Que fueron seis años y medio en los que yo callé esta situación y que realmente puedo ahora estar tranquila, puedo vivir en paz, porque esto me afectó mucho a mi salud y afectó a mi familia fundamentalmente, a la gente que me rodea, a mis compañeros de trabajo. Y yo he luchado, en silencio he luchado, porque justamente quería esto, que se reconozca que se me había cometido un delito, se había cometido un delito con mis cosas y que me habían involucrado en situaciones que yo no jamás se me hubiese ocurrido hacer porque tengo principios, valores y creo que existe gente, y hoy la justicia lo demostró, que existe gente que es mala. Eso. Pocas veces se vio o se va a juicio en este tipo de hechos, ¿no? Seis años, ¿cómo fue la lucha para lograr que por lo menos llegue a un juicio, a un debate? Y fue todo, fueron seis años que yo recibía permanentemente amenazas, no amenazas, sino intimaciones. Sí, perdón, sí, perdón, intimaciones. Y yo no me quedé quieta. Fui, averigüé, porque realmente me veía involucrada en hechos que no, que yo no, que no había cometido. Entonces quería saber la verdad, yo quería saber la verdad, porque yo me estaba enfermando. Y fue, los debates fueron, vengo desde el 2013, que el debate se suspendía, el debate se suspendía, y cada vez que se suspendía era una frustración para mí, pero no bajaba los brazos por mi familia, por mi hija, fundamentalmente, por gente que estuvo en ese momento apoyándome, que ya no está. Y porque yo quería justicia para vivir en paz y tranquila, para que se acaben esas llamadas telefónicas, para yo recuperar mi salud, porque creo que, no sé, esto no se olvida nunca. Esto no se olvida nunca. En una primera instancia la fiscal pidió cuatro años. ¿Hubiera estado más conforme con esa pena? La verdad que yo no pretendía la prisión. Porque sé que esta persona tiene hijos, y yo también tengo una hija. Y yo antes de cometer una cosa así, hubiese pensado en mi hijo, o en mi hija. Es más, ni siquiera, si me hubiese ocurrido realizar un acto de esta forma, yo creo que hubiese esperado que, si necesitaba algo, que me lo hubiese pedido. Porque era compañera del trabajo, no amiga, compañera. Pero, evidentemente, actuó de una manera que no le importó las consecuencias que podían ocurrir. Pensá en mí. Sobre defensa del consumidor, usted hizo varias presentaciones en defensa del consumidor, sobre esto que pasó, ¿no? Yo pregunté, por eso, ahora se hablaron de tres firmas, pero en el año 2014 o 2015, que iba a ser una compra, porque no saco créditos personales, no saco préstamos, se iba a hacer una, yo iba a hacer un crédito personal en una casa que supe tener crédito, que lo había terminado, y pensaba en sacar un crédito, y ahí es donde me informan que mi firma estaba afectada por el Verás, porque había estajas en otras firmas, que ellos tenían los nombres. Pues yo hice mi respectiva denuncia en la justicia, en el juzgado penal, allá en la calle Salta y Q, y me dijeron que iban a hacer las investigaciones, me llamó la atención que no se nombraron esas firmas, pero bueno. Pero por parte de defensa del consumidor, usted fue a la oficina de defensa del consumidor. Solamente averiguaron en ese momento si realmente figuraba en el Verás. Solamente eso. Y efectivamente me informaron que sí. ¡Gracias!